que tal amigos buenos días buenas tardes y buenas noches donde quiera que nos estén viendo y nos estén sintonizando en este su bello canal talleres castillo hoy quiero enseñarles este asador tipo argentino que nos pidieron unos clientes y yo quería enseñarles este material este material es ptr de una pulgada en el cual estamos haciendo el marco estamos haciendo los soportes y pues bueno quería mostrarles más o menos el procedimiento este asador va a tener 80 centímetros de largo por 50 aproximadamente 49 centímetros de fondo y cabe mencionar amigos que pues ya tenemos aquí el proceso le puse dos soportes que es lo que van a soportar la parrilla aquí como ustedes pueden ver amigos ya tenemos todo lo que es la parrilla con redondo de tres octavos aquí es donde va a subir como eje para que cuando estén enrollando en la manivela pueda subir sin ningún problema y pueda alcanzar las la altura este soporte nada más se lo puse ahora sí que sólo para que me sostenga los los soportes ahora acá pues les quiero enseñar amigos ya les pusimos la manivelita de este lado por acá y quiero enseñarles miren se le da vuelta y la manivelita tiene su propio seguro esto es para que la carne no se vaya a regresar y pues vaya a haber un accidente fácil y sencillo amigos ahora solamente me hace falta ponerle lo que son los tirantes aquí está amigos aquí como ustedes pueden notar tenemos ya listo el asador argentino sólo se le quita el seguro y se va hacia abajo lo podemos graduar a como el cliente quiera subir o bajar en este caso para el cocimiento de la carne esto es el famoso asador argentino sin tanto preámbulo sin tantas cosas por hacerle para nosotros herreros ya esto ya es súper fácil y pues bueno aquí les muestro ya el mecanismo una vez más va para arriba el mecanismo ya listo con sus tirantes de acero inoxidable cable cabe mencionarlo y quedan un lugar hasta arriba en donde ya se le puede poner el seguro esto es ahora sí que inventado por nosotros esa es la verdad no tiene tanta ciencia aquí como ustedes pueden ver bajan y ponen el seguro bajan y ponen el seguro y si quieren bajar completo pues solamente se le da vuelta al segurito y baja la parrilla hasta donde tendría que estar el carbón eso es el procedimiento que nosotros tuvimos acá en realidad les soy sincero no tuve tanto problema con hacerlo porque pues ya tenía una idea de cómo hacerlo pero quise mostrárselos para que ustedes también en sus proyectos puedan tener una idea y pues les quede súper bien nosotros felices y contentos porque ya hay otro pequeño proyectito que le vamos a entregar a los clientes así que denle like aquí ya estamos en el en el lugar en donde vamos a dejar el asador argentino amigos eso es todo eso es todo abajo lógicamente va va el carbón y el asador está por encima recuerden darle like amigos suscríbanse a nuestro canal a nuestro canal en youtube actitud fe y perseverancia que dios nos bendiga